Carlos Rivera y Cintia Rodríguez. Según internet, estas son las fotografías, se confirma, que se casaron. Aquí están frente al Papa, pero no me parece que esta sea... o si no, simplemente se viste de blanco por la formalidad y el encuentro con el Papa Francisco. Por supuesto, es un color que prestaba para novias. Ahora, el hijo corporal de ellos es muy bonito. Cuando digo que es muy bonito es porque se habla de una química real, de que realmente se quieren. Y es que vean cómo están las mandíbulas, a pesar de que están viendo al Papa, que es una situación muy importante. Bueno, se ven contentos, se ven sonrientes y las cabezas se buscan. Ella publica esto donde parece estar con otra persona y bueno, parecen estar de la mano, lo cual es un indicador que algo está pasando porque generalmente no sabían fotos de ellos dos, ¿se acuerdan? Y tenemos este de hace seis años y quiero que vean la sonrisa de los dos, las manos entrelazadas de él, una postura cerrada y además ya una postura abierta que siempre se ha mostrado más alegre y más expresiva que él. Pero la sonrisa es sincera, miren, vamos a tapar la boca, vamos a tapar la boca y solamente dejemos los ojos. Es una sonrisa sincera, está ligeramente nervioso porque acaba de mover las manos, lo cual es normal porque nerviosismo no quiere decir ocultamiento, mentira, daño, humillación, cosas terribles. El nerviosismo es una reacción normal que todos tenemos siendo culpables o inocentes cuando estamos en un momento que nos pone en alerta o que sabemos que estamos siendo observados. Ahora, él se mantiene más rígido, véanlo, totalmente rígido, la cabeza vertical, el mentón vertical y ella, el eje de la cabeza sí está mirándolo a él, al igual que las piernas, ¿ya vieron? Las piernas de ella están hacia él. Vamos a seguir viendo esto y aquí parece que están las buenas preguntas. La primera vez que partí a Rey León por estar enfermo. Ahora, la mirada, la mirada es algo importante, ¿eh? Ella, ella lo mira y hasta parece que los ojos se le hacen todavía más grande de los bonitos ojos que ella tiene, pero la mirada de él es traicionera, ¿verdad? Es como, pues sí me gustas, claro que me gustas. Y es un momento donde hay hasta más tensión en el cuerpo. Cuando estás con alguien que te gusta, generalmente esto tiene que ver más en hombres que en mujeres, hay una mayor rigidez en el cuerpo. Ya sé lo que vas a pensar, pero no me refiero a este tipo de rigidez. Me refiero a esta rigidez en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ve más fuerte y esto lo hace más atractivo para el cerebro femenino, que sin duda alguna ella también lo está mirando extasiada, ¿eh? Pero bueno, ya estuve en el hospital y todo. ¿Y quién te cuidó en el hospital? No, de verdad yo me enteré hasta días después. Yo sé que hiciste el Rey León en España. Yo sé que hiciste el Rey León en España. Las sonrisas son auténticas, los nervios también. También cuando estás con alguien que te gusta, el nerviosismo es mayor, ¿eh? Yo sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Uno. ¿Uno nada más? Sí. Habíamos quedado de dos. De hecho es una sección. A ver, vamos a ver. Yo sí. ¿Tú quieres tener hijos? Yo sí. ¿Cuántos? Dos. Muy bien. ¿Y tú? Yo sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Uno. ¿Uno nada más? Sí. Aquí se sorprende. Perdón que me quedé callada, pero se ríen. Lo están bromeando, pero quiere decir que sí han hablado del tema, ¿eh? Sí han hablado del tema de los hijos. Esto me parece que es absolutamente cierto, ¿eh? Para este momento parece a lo mejor en broma, ¿no? Pero ya habían hablado del tema de los hijos. Y hace tres años, ya lo vemos a él. Este es un sentado tipo americano y lo que revela es seguridad. Entonces ya lo vemos mucho más seguro ya con los micrófonos de TV Azteca. Y vean aquí, ya está como más nerviosa ella. Él está... Noten el aumento, el parpadeo, ¿no? No es sinónimo de mentira, es sinónimo de nerviosismo. El mismo gesto puede representar varias cosas dependiendo del estado emocional, el grado de formalidad y la personalidad de alguien. Aquí la vemos a ella enseñando las palmas de la mano, lo cual generalmente es transparencia. Cuando una mujer se sienta y enseña, este es un cruzado americano, los muslos, también es cierto que es la forma más atractiva de sentarse, ¿eh? Enseñar los muslos. Se entrego. Hubo algo especial esa noche. Ahora, él es un tipo muy observador, muy analítico, él es un tipo incluso demasiado sensible, ¿no? Y eso es lo que le permite cantar, lo que le permite hacer. Y una vez más, la mirada de ella, que es una mirada, a mí me asombra, como siempre lo mira como extasiada. Y ella es la alegría de esa relación y él de alguna forma es esta seriedad, pero se complementan muy bien, ¿eh? Porque ni siquiera hay minutos de silencio incómodo. A mí significa mucho el poder encomendarme a Dios. Cuando cante Recuérdame, obviamente... Y bueno, aquí hablan mucho de Recuérdame, todas esas canciones. Aquí los dos se ríen nerviosamente. Vamos a ver por qué. Es que estás bien guapo. Es que estás bien guapo. Es que estás bien guapo. Estás bien guapo. Ella en la parte lo está haciendo a propósito para ponerlo nervioso. Lo consigue sin duda alguna. Cierra la postura y vean cómo mueve el pie. No, aquí... Vean nada más los nerviosos que está. Sí, sí hay algo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí hay algo. Y aquí habla la relación. Y además, eso es lo que tiene ya muy claro, muy digerido. No es una sorpresa para ella no hablar del tema. Entonces, aquí habla de cómo lo está cuidando. Pero sí, claro, que asegura que hay una relación y aquí se lo está tomando con mucha seriedad el tema. ¿Qué creo yo? Bueno, esto parece un fotomontaje, pero sí parecen ser personas absolutamente compatibles por complementación. Son tan distintos que creo que pueden hacer algo increíble juntos, ¿no? Bueno, aquí está Carlos Rivera, además jovencito. Pero sí, yo creo que son compatibles. La verdad es que todo parece indicar que sí lo son y las sonrisas no mienten y la mirada de ella tampoco. Y ojalá que les vaya muy bien. Vean nada más hasta cómo la protege. Yo no estoy diciendo que sea amor para siempre ni que yo doy la vida por esta relación, pero de que hay química y que se toman las cosas los dos en serio, se toman las cosas los dos en serio.